¿Por qué volvió Sebastián Cristóforo de Europa a jugar a Peñarol? El diario El País sacó un artículo de una entrevista que le hizo al jugador de Peñarol y esta es una de las razones por las cuales Sebastián Cristóforo volvió al equipo de sus amores. El mediocampista de Peñarol atraviesa un gran presente. En tres meses suma casi la misma cantidad de minutos jugados que en toda la temporada pasada. No es el futbolista más rápido, tampoco el más habilidoso, ni siquiera uno de los más altos o el más fuerte en el cabezazo dentro del plantel de Peñarol. Pero sí, a sus 29 años y después de romperse dos veces los ligamentos cruzados en Europa, Sebastián Cristóforo se logró recomponer y sacar a flote sus principales cualidades futbolísticas para hoy funcionar como el tractor del equipo en la mitad de la cancha. Es de hablar poco, en general lo hace más sobre el césped que delante de los micrófonos. Con nueve meses consumado desde su vuelta a Uruguay, el mediocampista, que viste la camiseta número 5, sigue teniendo muchas similitudes con aquel joven de 19 años que emigró a España sombreado por la incertidumbre. Es aún fanático de comer asados con los amigos, aunque no toma alcohol, disfruta como nunca las charlas de fútbol con su abuelo y conversa ese rasgo competitivo que lo lleva a pelearse con su hermano por un partido de PlayStation. Cree que haber pegado la vuelta le hizo bien, y al menos en números parece tener razón. En tres meses del año ya sumó casi la misma cantidad de minutos que en la temporada pasada entre Cartagena y Peñarol. Vine porque este era el momento. Cerró por todos lados. Hubo propuestas de otros lados. Estuve muchos años en Europa. Me acostumbré y me gustó, pero también me tiraba mucho estar acá. Volver y poder jugar de nuevo en el cuadro del que salí. Eso era lo que más quería en ese momento, y estoy loco de la vida por haber venido, dice Sebastián Cristóforo. A 10 años de su primer despegue de Uruguay, se encontró con un país bien distinto al de su partida. Incluso notó un cambio sustancial en la manera de entrenar de una década a la otra. Me fui muy chico y en el medio cambió mucha cosa. Construcciones, apartamentos, lugares, hasta el entrenamiento, que ahora es mucho más profesional, se ha mejorado mucho en todo y eso está buenísimo. En tantos años, no solo se trastocaron sus costumbres, sino también su metodología de juego. Acá creo que hay menos tiempo para pensar. Es mucho más intenso y por momentos entreverado. Tenés que tomar decisiones rápidas porque para mí es más agresivo el tema de la marca. Cristóforo partió del baby de Unión Santa Rosa en Shangri-La, al primer mundo con una sola escala, Peñarol. Puso los ojos en él Fabián Coito, entonces entrenador de juveniles en el club, que lo vio jugando en la liga intervalnearia y esa misma noche se contactó con su mamá. Me gustó desde el primer momento por su capacidad para asociarse, jugar, conectar defensa y ataque, pese a que era baby fútbol. Lo vi siempre en movimiento, activo y muy poco caminando. A partir de que desembarcó en Peñarol, pasó todo muy rápido para Cristóforo, que no tuvo tiempo de nada. Debutó con la edad de un juvenil, 17 años en el primer equipo, que en ese mismo semestre llegó a la final de la Copa Libertadores. Luego, en el amanecer del 2012, convirtió su primer gol en el estreno clásico contra Nacional y cuando quiso acordar, tuvo que armar las valijas y subirse un avión con su madre y un representante para de pronto comenzar a ganar miles y miles de dólares en el Sevilla. Fue una forma de crecer. Pasé de vivir con mi familia a vivir solo y fue todo nuevo. Tenés que aprender todos los quehaceres, que antes no tenía ideas que existían. Conocer la ciudad, saber a dónde ir. Yo no sabía hacer nada de lo más mínimo, ni pagar una cuenta, la luz, cocinarme o hacer las compras. Sí podía ayudar en casa a mi madre con algo, pero hasta que no tuve la necesidad de hacerlo no me di cuenta. Salir tan joven a un país extranjero y lejos de tu familia al final te hace resolver esas cosas solo, porque es una nueva forma de vivir. Hasta no irte y valorar dónde estabas, no te das cuenta. Con el paso del tiempo, cuando te vas, valorás dónde estuviste, pero en el día a día lo ves normal, como algo cotidiano. Ni siquiera lo llegás a disfrutar, recuerda Cristóforo, que vivió los dos primeros meses acompañado de su madre y luego pasó por Fiorentina, Getafe, Eibar, Girona y Cartagena. Durante los primeros tiempos en Sevilla, donde ganó 3 Europa League, iba y venía de la mano con el grupete argentino que juega en el equipo, caso Diego Perotti y Nicolás Pareja. Junto a ellos y al colombiano Carlos Baca, a quien alquilaba la casa, consiguió soltarse en poco tiempo. Conoció enseguida los puntos clave de la ciudad y aprendió a ministrar el dinero, que llegaban cantidades sustancialmente mayores a las de Peñarol. Estaría bueno tener una materia o algo que te enseñe para que te den las reglas básicas del dinero, de cómo funciona, de qué se puede hacer. La carrera del jugador es muy corta y son pocos años donde podés hacer una diferencia e invertir en algo. Es bueno tener una base. Sugiere ante una consulta de ovación relacionada a la educación financiera. Dentro de los aprendizajes, el hombre que hoy es un todoterreno adentro de la cancha, también aprovechó para dotarse en la cocina, tal vez uno de los rubros en los que más flaquea. En plena pandemia europea, se animó a sacar sus primeras pizzas y tortillas de papa. Hay quienes dicen, en especial personas cercanas a Cristóforo, que a día de hoy es un jugador que no destaca en nada, pero a la vez hace bien todo en Peñarol. La polifuncionalidad que se desnuda por sí sola cuando se lo ve tirándose al piso a recuperar una pelota, ofrecer claridad en una salida defensiva al equipo, también era un don común de su niñez y lo fue durante muchos años. Y es que, además de jugar al fútbol, el pequeño Sebastián era también un apasionado por el handball, tanto así que se recuerda como un jugador metedor, más aguerrido que talentoso, al que le daban órdenes los más experimentados. Me divertí mucho en esa época de mi vida, jugaba en la cancha, después pasé a golero y veía compañeros, que eran buenos, que te decían ponete acá o allá porque uno no entendía nada. Ahora varios están en la selección. El deporte, sumado a la competencia con Federico, su hermano, quien hoy es futbolista del Club Esportivo San Lorenzo de Paraguay, hicieron a Cristóforo ser un profesional desde muy chico. Fue siempre, de todas formas, un amigo más dentro del grupo de amigos, aunque contadas veces pudo disfrutar a la par con ellos. Por eso, el día de mañana sueña, el día que deje la carrera, me gustaría volver a jugar con mis amigos. Esta es una pequeña historia de Sebastián Cristóforo y una de las razones por las cuales este jugador ha elegido venir a Peñarol. Extrañaba a Uruguay, extrañaba a Peñarol, quiso pegar la vuelta a sus 29 años, la verdad que es un jugador bastante joven, y luego de dos lesiones que lo complicaron muchísimo, decidió vestir la camiseta de Peñarol nuevamente y hoy está a punto de ser campeón del torneo de apertura. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Te gusta Sebastián Cristóforo? ¿Es un jugador para Peñarol? ¿Es un jugador que refleja el carácter de Peñarol? Dejame tus comentarios, me gustaría saber qué opinás con respecto a esto. Dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. ¡Give it to me like! 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 ¡Give it to me like!